¡Soldador! ¡Tampico! ¡Soldador! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Haga las cosas! Baila, 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 sigue, sigue Goza, 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 no pares Baila, 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 sigue, sigue Goza, 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 no pares Arranque Con la apasionada, ella es por mí 67, su barata, ahora las cosas Tu mara chica, el pie morena, Claudio María Yo quiero saber, tú quién no vas a ver lo que me gusta a esa mujer Yo quiero saber, tú quién no vas a ver lo que me gusta a esa mujer Ay, pero me gusta tu figura, me gusta tu sonrisa Y me gusta cuando baila, cuando se mueve la vas de guisa El color de su piel me gusta, y me gusta tu saber Pero me gusta cuando mira con esos locos Pero lo que más me gusta de ti, es tu gritito feliz Pero lo que más me gusta de ti, cuando tú me dices así Grítame, ay, ay, el gritito que me gusta Grítame, ay, ay, suavecito que me gusta Grítame, ay, ay, eso es lo que a mí me gusta Grítame, ay, 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 ay Oye, yo quiero saber, yo quiero saber lo que me gusta a esa mujer Yo quiero saber, yo quiero saber Ay, pero me gusta tu figura, me gusta tu sonrisa Y me gusta cuando baila, cuando se mueve la barriga Pero lo que más me gusta de ti, es tu gritito feliz Pero lo que más me gusta de ti, cuando tú me dices así Grítame, ay, ay, el gritito que me gusta Grítame, ay, ay, suavecito que me gusta Grítame, ay, ay, eso es lo que a mí me gusta Grítame, ay, 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 ay ¡Ambra qué! Grítame, ay, 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 ay Oye, para los hijos del planeta Córdoba Haga las cosas Chiburrecita neta Oye, oye Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, 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 súbelo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Pero lo que más me gusta de ti, es tu gritito feliz Pero lo que más te gusta de mí, cuando tú me dices así Grítame, ay, ay, el gritito que me gusta Grítame, ay, ay, suavecito que me gusta Grítame, ay, ay, eso es lo que a mí me gusta Grítame, ay, 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 ay ¡Arrancé! Con la bula larga Con la pulche La siguieron La chica de Xavi, primero baño Oñar, conservatorio La forever Parable Así hemos comenzado